en paz descanse entonces yo si le pediría a su gobernador que si quiere que lo podamos apoyar en algo nosotros tenemos gente capaz, coordinadores secretarias en el equipo de la verdadera UCB, Unión Campesina Democrática Asociación Civil para poder sentar con los de finanzas que son los que ejercen esos trámites para explicarles como la gente debe de armar su expediente en tres tantos de que debe ser escaneado no en fotografías de que debe ser el título endosado a la persona que va a hacer el trámite de regularización comprobante de domicilio que no rebase de los tres meses la CUR para poder hacer la cita y que haya dos fotografías es una de la serie y una de lo del vehículo ¿no? en todo lo del INE lógico entonces normal de que va la copia por ambos lados quiere decir que nosotros podemos capacitar no desconozco que no sepan ellos porque yo yo desconozco si tienen experiencia o les van a mandar a personal de otros estados o les van a mandar personal de la ciudad de México pero yo nosotros estamos contentos con el simple hecho de que haya aceptado la regulación en San Luis Potosí porque es uno de los estados que tiene mucha mano de obra en los Estados Unidos y pues vea mal de que solamente las divisas los dólares que llegan a San Luis fueran bien recibidos y cuando llega un carro americano como que como que es enorme entonces todos tenemos como alrededor de 25 oficinas vamos a estar orientando yo le diría que a los coordinadores de que orienten a todos porque pues luego somos muy celosos y solamente lo hacemos con los afiliados nuestros pero yo creo que aquí teniendo un carro americano alguien que desconozca el trámite pues habría que orientarlo y decirle como le haga pero no cada quien va a comprar una computadora para hacer su cita nosotros si tenemos una computadora en cada una de las oficinas yo creo que posteriormente vamos a dar a conocer las 25 oficinas para quien quiera una asesoría y decirle la verdad el que no pasa aunque le duela no pasa porque en algunos lados han detectado un carro robado y pues se enoja porque le dice uno oye tu carro tiene reporte de robo pero nosotros no vamos a llevar a mandar a alguien que vaya a solicitar la regulación cuando es un carro con reporte de robo porque lo detectan inmediatamente y también muchos van a ser regularizados se retiran de la circulación pues si queda un millón de vehículos en todo el país pues no creo que Andrés Manuel vaya a querer un millón de familias enojadas porque no es probablemente retirarlos de la circulación las multas ascienden a más de 100 mil pesos este que no haya internado un vehículo y que no haya pagado sus impuestos es un es un pama ¿no? entonces nosotros tenemos ya alrededor de 30 años gestionando llevábamos ahora si yo le decía seis decretos y medio ¿no? porque era nada más este 14 estados pero ahora sacan a Puebla y meten a San Luis Potosí y a Tlaxcala pues quiere decir que ya serán 16 estados pero quitan uno pues queda quedan 15 pero pues Tlaxcala tiene pocos vehículos pero San Luis en tres meses y casi le quito uno en dos meses por mucho que pudiera regularizar y mientos vehículos diarios que no tienen la capacidad de regularizar 500 vehículos diarios pues el problema va a seguir en San Luis ya menos pero yo creo que si es necesario que nosotros por nuestra parte con la amistad que tenemos con el gobierno federal y la buena amistad que tiene el señor gobernador con el presidente que le pudiera extender este decreto es un decreto o son facultades de ser presidente de la república un año y siento que en un año pudiera terminar con los vehículos porque hay gente de que vive en las pruebas rurales y muy poco ve las noticias y todavía no están enterados y el día que se enteren pues a lo mejor va a ser demasiado tarde pero yo creo que se va a notar la regulación en San Luis en Potosí por muchas razones porque se aseguraba que era empresario y que se iba a cargar la industria automotriz y que aquí no iba a haber regulación de vehículos americanos pero ahora que dice si habrá regularización y las placas serán regaladas a Carapas está mejor que en otro lado porque en Michoacán la hicieron cara la hicieron como en 2.800 acá en Tamaulipas está más barato más sobre 1.500 yo siento que por regalar las placas pues está bien pero pues estaría mejor que hubiera recaudado suficiente dinero para los bacheos las pavimentaciones pero si regulariza 20.000 a 2.500